ahí estamos buenos días para todos vamos a compartirles como va el proyecto la casa de doña Eva bendiciones para todos donde quiera que nos vean me alegra mucho que ya va un bonito avance y antes de irnos a grabar queremos compartirles a ustedes muchas bendiciones vamos a ver como va el proyecto por acá ya están los muchachos trabajando ya de buena mañanita y de bendiciones claro que si pues vean aquí va este trabajo esto como el terreno va así con bajada aquí lleva cuatro hiladas enterradas papas buenos días cuatro hiladas enterradas como ves su casa papas ya vamos para arriba bonito estamos ahí está mi papas ahí trabajando día y noche dice si porque ayer va a ser bien tarde yo por aquí todavía le está dando esta casa es mía y tengo que que sacarla no hay que sacarla buenos días uno va a ir un capado misa buenos días buenos días esto ya va agarrando con misa buenos días ahí está buenos días patojos eso ahí llega mi misa no sabía de albañilería pero ya aprendió ahí poco a poquito vamos a aprender sí cierto es bueno aprender muchos trabajos ustedes ayuda vamos a ver en cuántos minutos pega un bloco ahorita se va a poner nervioso se le va a caer la mezcla la mezcla o el bloco nos gusta molestar a misa ya extrañan cocales pero les cuento que el día de mañana ya se van nuevamente para cocales ya que hay mucho trabajito por allá pero ya conseguimos otro albañil que se va a quedar acá cubriendo a a mi papa pues hasta donde Dios primero logremos logremos llegar pero lo que quería era sacar este levante para que así pues ya le cuesta menos al muchacho ahí él ya sabe dónde va a ir ventanas y todo porque lo que cuesta siempre salir de aquí abajo y como aquí fue una zanja grande que hicieron ellos entonces le ha costado bastante trabajo salir de abajo pero ya ahorita están sobre la segunda semana es ahí pues gracias a Dios por el apoyo que están brindando acá el proyecto de mi papá y de doña Eva y es así como va el trabajo aquí mire hermano Paulito ya se acostumbró a viajar bien muy feliz buenos días hoy estoy feliz así es contento aquí siempre trabajando hoy ya ya no sientes ni largo el camino no ya no siento corto el camino ya porque ya son unos días que son varios días que vengo ya acá pues y me siento muy contento agradecido con Dios también saludito a todos los que van a ver y bendiciones a todos y agradezco también porque están ayudando a Don Pila también a esta familia también va y gracias a Dios que todo se está siendo posible pues como ellos decían que tenían un sueño también y gracias a Dios el sueño se le está haciendo realidad también a ellos es una gran bendición que también están allá nuestras familias muchas bendiciones a todos los que están ayudando bendiciones a todos y a los que no están ayudando igual que se puedan poner la mano en la conciencia y poder también ayudar también es una gran bendición también que Dios los bendiga que se ponga la mano en la conciencia y poder ayudar yo creo que con lo que dijo Byron va a pasar lo que me pasó a mí con el tío con el tío por culpa del tío ahorita mirad tío me están dando pero como igual nosotros no le podemos no le ponemos cuidado a la mala gente a veces solo trata de meter cizaña nosotros agarramos lo bueno y lo malo pues se queda se queda porque si nos ponemos a pensar en todo lo malo que las personas dicen Dios guarde dejamos de grabar gracias de presión así que salud de ahí Mari buenos días para todos no trae cheles todavía bien bañadito porque si no se baña uno una mañana como que todavía anda ahí con sueño el agua se le quita el sueño si no tiene sueño todavía empieza uno de buen humor el día saluditos para todos amigos nos sentimos muy contentos yo al menos me siento contenta porque gracias a Dios se está viendo el avance de esta construcción y gracias a todas las personas que se están uniendo al proyecto de doña Eva es una gran bendición porque miren ahora ya puedo ver esas filas de blog y eso va para arriba saluda David también se mira bien claro buenos días gracias por siempre acompañarnos a donde quiera que vayamos y hoy viajamos hasta aquí hasta la casa de don Pilar fíjate mi amor que yo tengo algo que mostrarte y es un mensaje que te envían espero que no te espero que a ver cómo se va a sentir me dijeron que se lo enseñara verdad ya me estoy aguardando ya está bajando la presión ya como siempre me preguntan mi amor no es nada malo como ahorita no le avise verdad ahí está ahí si me agarró envuelto sentado prepárate mano como dicen los mexicanos pues ándale no es muy largo mi amor no que sea chiquito y esto dice así hermano Pablo dios me lo bendiga lo saludan en el nombre de Dios sabe que aquí tiene una admiradora de estos dos ángeles bello que Dios ha puesto en Guatemala allí le mando unos centavitos con su esposa para que se ayude con el camioncito con el carrito el carrito de la bendición así le he puesto yo porque todo Guatemala casi se anda a dejar de esas bendiciones que gracias a Dios la gente de acá pues hace esa ayuda manda esa ayuda y y aquí la vida no está fácil hermano pero sí quiero que sepan que les quiero mucho muy linda familia muy lindo matrimonio y lo que me gusta que siempre les anda dando la palabra a donde llega a cada a cada lugar que llega Dios Dios me lo bendiga les quiero mucho de verdad cuídense y no le haga caso a las habladurías de la gente que es puré yo sé que Dios los ha puesto allí a ustedes ya quisiera yo un par así en mi país para la gente necesitada allá de mi país pero que Dios me lo bendiga mil bendiciones y saludes a Levi que es el mismo su cumpleaños es el mismo día millo Dios me lo bendiga buenas noches ay eso era todo ay muchísimas gracias me había asustado es hermana urbelina ah hermana urbelina muchas gracias por este audio que cuánto me mandó hermana urbelina usted sabe yo tengo que saber eso dijo que yo lo guardara verdad después me dice la Mari tú siempre das motivo porque la gente te vaya criticando pues si tan chula que son las críticas a mí me encantan las críticas porque si no hay crítica yo digo no tiene sentido la vida es cierto ay me alegra no me molesta ni me asusta si me asusta cuando ella me dice vete que te mandaron un audio que hice de mal me van a regañar pero gracias a Dios a veces las personas mandan a decir algún consejo y pues les agradecemos verdad y si hermana urbelina gracias a Dios el camioncito ya está saludos hasta El Salvador ella es salvadoreña oh Dios bendiga toda la gente salvadoreña que tenemos acá nuestro canal me he dado cuenta que hay bastante bastante suscriptores salvadoreños muchas gracias a todos ahí por por ver nuestros videos verdad quizás no no somos un canal grande verdad donde tengan muchísimos seguidores pero que sea pequeñito pero ahí vamos con la ayuda de Dios siempre para adelante y gracias a todos ustedes que ustedes son los que hacen posible los videos porque en cada ayuda pues son videos y el día que ustedes no manden ayudas pues todos nos vamos a dedicar a grabar videos de chismes maestra David me decía alguien en una ocasión Pablo mejor tírese a grabar videos de chismes esos son buenos mire buen billete buenas vistas mire ahí 30 mil para arriba cada video de chismes tal vez nosotros como cristianos no nos conviene porque porque no vamos a andar mintiéndoles a ustedes diciéndoles que me agarre a maná esto es mentira y hay personas que se la creen todos lo agarran de en serio nosotros no peleamos sino más bien construimos que se la creen